Hola, soy la doctora Luz María del Castillo Recozco, docente de batería de anatomía humana, coordinadora de ciencias morfológicas y maestro del tiempo completo de la Universidad de Veracruzana, campus Veracruz. El motivo de esta presentación ante ustedes es darles a conocer un cambio que hemos tenido en la enseñanza de la anatomía, que con relación a los cambios actuales que ha habido para el mejor aprendizaje y la mejor competencia que puedan tener nuestros alumnos, nos vamos a ayudar a través de los viajes de anatomía con el conocimiento y la aplicación de las TICs, pero también el estudio anatómico tradicional que no tiene nada que ver con la disección, pero aunado a todo esto con las aplicaciones clínicas de cada región en particular que vamos a llevar a cabo y vamos a llevar a cabo en su enseñanza y que implica que al final del curso ustedes puedan ser competentes de conocer, aplicar, identificar las 20 patologías más frecuentes que se presentan en la región de la anatomía que ustedes van a estudiar. Entonces queremos que ustedes sean actualizados, que estén en el mundo de la globalización y que tengan acceso a todos los medios de información que tienen en el resto del mundo. Les deseo lo mejor de este primer viaje que tienen a través del primer pedaño que tienen que cursar para poder ingresar a este gran mundo de la medicina.